Música ¿Qué es la que hay gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Villa Esa es mi parte, ¿no? No, pero yo la quité ahora en Villa ¿Qué es la que hay gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Villa Eh, ¿te puedes echar para allá lo que yo hablo? Bájalo, echarte para acá atrás No, gracias Espero que estén súper bien, para los que no me conocen Como dije en la intro, soy Villa En el video de hoy me encuentro con mi hermana Como la pueden ver ahí, chocan a la hondra Un aplauso para la hondra Villa Me encuentro conmigo Y hoy vuelve mi madre Hoy voy a hacer un video que yo les prometí hace mucho tiempo Va a ser el último video sobre preguntas incómodas Y va a ser el video de Haciéndole preguntas incómodas A mi madre El video es súper mega improvisado Literalmente se me ocurrió hacerlo Casi ahora, porque Sabía que se los debía Y tenía que hacerlo Porque no puedo ser más irresponsable Es más Yo me voy a bajar aquí en plena cajetera Dije por mi Instagram hace aproximadamente una hora Que me dijeran las preguntas para hacerle a mi madre Este creo que es el momento perfecto para anunciar mi Instagram Instagram bio oficial Así que vamos a empezar Déjame dejar de hablar Porque me gusta hablar bastante Por lo que no he notado Y vamos a empezar a hacerle preguntas incómodas a mi madre Con mi hermana ahí Estamos listos hermanos Estamos listos Cabe destacar que ninguna de las preguntas que yo voy a hacer a continuación Mi madre la sabe Todas van a ser sorpresivamente sorpresas Así que Vamos a empezar Ah y antes de empezar las preguntas quiero aclarar que Si ven a mi madre que está mirando mucho para la cámara Suelta las manos del guía Es porque mi madre guía así con las Con los O sea con las piernas Y yo cogí esa manía también Y yo también guía así No se asusten miren De años Sí Primera pregunta Escucha bien Algunos de mis hermanos o yo O sea Fuimos planeados O fuimos Un sin querer Los tres Pero ups Ups De ups La mala alondra Yo sabía que yo fui un ups así que eso me meto me lleno Los tres Pero los tres alondra No we Para los tres llore Para los tres O sea ninguno de los tres fue como que tu dijiste quiero tener un hijo No Yo decía que uno era mucho Que dos eran demasiado una multitud Y que tres era de loca Me quedé loca Me estoy poniendo nervioso Es fuerte pero se puede Tranquila Tranquila Hombre yo sé que eres la más pequeña Esto te duele Vila Tranquila ¿Qué hora hay que he hecho? Voy a hacerte ahora una pregunta suave Para luego hacerte unas preguntas un poco más fuertes Esta es super easy En verdad esta no es ni incómoda ¿A qué edad fue tu nivel peso? ¿Y cómo fue? No Pero Yo creo que no sé Yo estaba como en quinto grado ¿En quinto grado? O sea quinto grado es como Para los que son de otro país No sé si 10 años Es como 10 años O sea tu primer beso para los 10 años Y fue mira Y Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo y es, no tan solo yo, que tu harias si mi hermano o yo, mañana te decimos que nuestra novia esta embarazada osea la persona que este con nosotros, lo aceptarias, te molestaria primero que nos vamos a salir no, bueno tu lo sabes bueno yo espero que no yo voy a ser abuela a la edad que se hace ahora a los 40, me tengo verdad? a los 50, a los 60, pero me gustaria que primero terminaran de estudiar este, bueno pues que voy a hacer, ya esta ahi a donde darle la proxima pregunta mamá, hay una pregunta que nos intriga mucho eres virgen? la proxima pregunta sinceramente no deseo saber la respuesta no es para nada de mi interesa ver la respuesta pero ya que mas de una persona la hizo, te lo voy a hacer a que edad? tu tuviste relaciones con mi papá por primera vez? osea con mi papá con el papá con el papá mio y mio tambien a que edad tu tuviste relaciones por primera vez? cada vez y donde seas decir si no tranquila no te vamos a buscar a los 17 a los 10 mi madre oh pero hay una explicacion ella estaba casada ya con papi a los 17 años a los 17 años ya tu estabas casada con mi padre a los 17 años a los 17 años y yo a los 18 todavía y tu no me dejas casarme no me dejas tener el hijo vamos hay vamos pero si tu tuviste un hijo a los 17 años no yo perdon no no perdon a que edad fue tu primer hijo? a los 19 a ver yo cumplo mañana siiii siiii mañana voy a tener un hijo alondra si 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 va a ser tía y abuela pero por que? hermano ignórala yo quiero ser tía nosotros los hijos somos reflejos de nuestros padres y ustedes no dan el ejemplo como siempre y ya no hables de eso ya me tienes incomoda esta es para esta pregunta para quien tu crees que era donde? para quien? para mamá no? oye la digna que si es para mami tu piensas osea yo no voy a responder nada simplemente te voy a hacer la pregunta tu piensas que tu hijo villas virgen? esa es fácil ay mamá no me respondas osea tu opinión yo quiero creer tu piensas que si? si 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 yo también creo en eso yo confío en ti tu cara no me convence madre yo quiero pensar que si yo quiero pensar que si iba a que vien osea onda tu piensas que yo soy virgen todavía onda? si yo confío en mi hermano yo creo en él gracias ya tengo como que ese susto cogimos un descanso del video porque pues estamos aquí paramos en una gasolinera rápido para comprar unas cositas y seguimos ahora un descanso por favor si esto unos cositas para mi gracias hemos vuelto ya de los anuncios gracias a todos los auspiciadores del video les agradece y volvemos ya hemos vuelto la próxima pregunta cabe destacar que no es en forma ofensiva no es en forma osea mala simplemente quiero saber tu respuesta que tu pensarías si de la noche a la mañana tu te enteras que yo soy homosexual osea que no me gustan las mujeres y que me convierta en homosexual fíjate ya eso yo lo habia pensado anteriormente si algun dia alguno de mis hijos me dijera eso y que voy a hacer son mis hijos y no eso no es nada malo exacto no es nada malo sabia que si iba a ser tu respuesta porque pues se como mi madre y mi madre comprende todas esas cosas no significa que yo lo sea pero no tengo nada 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 en contra de ellos son es super normal la pregunta la hice porque me la hicieron y querían que vieran su forma de pensar la próxima pregunta eh diria yo que es de las mas incomoda por eso la dejé para el final es fuerte es fuerte es fuerte como yo soy un rebelde me gusta romper las reglas alguna vez te ha gustado bailar te ha gustado bailar te ha gustado bailar la masca de arena alguna vez respira respira profundo yo pienso que no pero te voy a preguntar alguna vez le has sido infiel a mi padre si 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 claro que no es mentira como yo voy a salir de tu papá ese es el papisongo mio ese es el novio mio de toda mi vida estamos no tengo tres hermosos hijos tres hermosos hijos que acaban de destacar que fueron los tres un ups gracias es cierto pero un ups que no hacían falta pero ahora si me hacen falta no acepto que me asuste a la hongra yo tambien creeme yo voy a decir asi pero perdoname asi fue la pregunta mas incomoda de verdad no esa la bomba le voy a decir a papi que tu le fuiste infiel se lo voy a decir se lo voy a decir si contesta que un dia mamá chiqueta hello vente a donde vamos a enviarle un voice a papi mira papi este te tenemos malas noticias mamá te fue infiel mamá no te no perdon papi mamá no te quiere papi huye te es infiel huye huye mientras pueda mira papi este te tenemos malas noticias mamá te fue infiel mamá no te quiere no perdon papi mamá no te quiere mami huye mi amor no le hagas caso si haznos caso papá ya estamos diciendo la verdad eso fue todo por este video espero que les haya gustado que les haya encantado un montón tanto asi para que se suscriban ahora mismo en mi canal suscribanse en mi canal gracias y al mio tambien se puede suscribir al canal de mi hermana esta de abajo los instagram de nosotros estan aqui tambien nos pueden seguir gracias a mi madre con que sufrio un poquito gracias por participar en nuestro video te lo amo mucho verdad anda si la amo ahora lo mas seguro voy a empezar a grabar otro video los dejo y pendiente a mi canal para que vaya a grabar otros proximos videos activa la campanita y siguen por instagram como que te siga por instagram que tu te crees adios